hola amigos de la economía bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a tratar un tema que viene sobre todo por una sugerencia pues de una persona suscrita a nuestro canal y es nada más y nada menos que impuestos especiales para productos en países sin derechos laborales es legal si no bien entendéis un poquito el concepto de aprecio muy interesante no sé si merecería la pena desde el punto de vista porque europea o de españa aplicar una serie de impuestos a países pues con pocos derechos laborales no entonces lo primero de todo yo creo que es la parte importante es darle las gracias a sfl que ha sido el que ha dado la idea de este vídeo no yo creo que es algo que os lo agradezco sobre todo no que podáis opinar y dar sugerencias en el canal que para eso es no porque al final yo creo que yo puedo estar aquí dando speech y puedo hablar de economía y poder hablar de todo pero sin vosotros esto pues no mola yo creo que la parte importante son los comentarios no recuerdo chicos si os queréis suscribir os podéis suscribir cuando queráis al principio al final en el medio del vídeo tal y si os empieza a gustar el vídeo clic me gusta vale eso también mola y los comentarios al final vale también sin más cuando estaba pensando en cómo gestionar el vídeo o cómo pensar en el vídeo le da muchas vueltas no desde el punto de vista decir coño pues aquí a aquellos países en los que tenga una jornada laboral pues muy superior a 40 horas pues fasca o aquellos que no tengan vacaciones pues como podemos tener nosotros en españa nuestros 30 días pues fasca impuestos o aquellos pues que tengan pues que hayan discriminación entre hombres y mujeres de una manera muy flagrante no yo creo que también tasca aunque bueno ahí sería para dar una vuelta también desde el punto de vista de españa a ver si alguno nos tendría que dar un tasca pero bueno eso eso es otra no o desde el punto de vista de derechos de niños o sea que puedan que puedan empezar a trabajar con 10 12 años también yo creo que sería para para las cascas antes empezaba a darle un poco esa vuelta y ver diferentes legislaciones desde el punto de vista europeo y español a ver si nos podría merecer la pena tocar un poco las pelotas a algún país diciendo pues ahora te voy a poner un impuesto por por esto no entonces yo creo que era ese es el puntito no entonces lo primero empezaba desde el punto de vista de número de horas laborales semanales no como cosas no entonces lo primero que hago es decir bueno cuántas horas laborales semanales se trabaja en europa porque yo creo que todos los impuestos hay que pensarlo ya creo que desde un punto de vista europeo más que desde un punto de vista español no yo creo que es algo que tenemos que empezar a pensar claramente no entonces lo primero que me encontré es que en toda la boca bélgica la jornada laboral máxima por semana son 50 horitas en polonia 48 y en holanda 45 entonces dije coño coño es que si tenemos un otro país que está trabajando más que 50 es que no sé si hay tantos y a ver qué cojones tenemos que de repente vayamos a un país que llegamos que le prendemos un impuesto porque estás obligando al trabajador a trabajar 52 y te digan macho si lo tienes en bélgica 50 entonces aquí jodido no se lo veo pues digamos jodido bien qué es lo que pensé diciendo voy a ir donde aquellos que juegan con los trabajadores y que no tienen sus 30 días anuales de vacaciones que puede ser una posibilidad no entonces aquí que es lo que estoy mirando pues que sí que españa tenemos 22 días hábiles que se quedan en esos 30 días más 12 feriados que serían aquellos días libres con el de la constitución en el luna de mayo etcétera que también suman y también al final tenemos bien qué es lo que estoy mirando que a nivel europeo pues hay bastantes países que tienen 20 bien vale podemos estar hablando más los feriados que eso sí que hay unas variaciones digamos bastante potentes no qué es lo que me encontré que de repente me encuentro que en china tienen cinco días hábiles con china igual nos podemos meter no se ha complicado méxico seis días que sí que se aumentando año a año y que puede llegar a tener máximo 12 o en eeuu con 10 días y con en japón otros 10 días entonces al final tensa de dios tías pues no nos podemos meter demasiado con y con china ni con eeuu ni con japón que la hemos liado macho entonces desde este punto de vista pues tampoco podemos decir meter caña a aquellos países en los que tienen que dan pocas vacaciones a los trabajadores no entonces pues por este punto de vista jodido no que más cosas yo creo que habría que tener en cuenta pues desde el punto de vista de salud en el trabajo aquí sí que podría haber cosas no pero hay países como china como eeuu que sería difícil meterlo no porque las legislaciones en derechos de trabajo no están tan claras no sobre todo hablo desde el punto de vista de la salud del trabajo no y la iniciación es por despido no es decir aquella aquel país pues que no tenga un sistema de que iniciación por despido haya que pagar algo al trabajador a poder bien porque si te encuentras que en eeuu el coste de la iniciación es cero porque es una negociación que hay entre empresa y trabajador pues con eeuu tampoco nos vamos a poder meter es más en europa tenemos países en los que la iniciación pues es prácticamente cero entonces tampoco podríamos hacer más no vale ya sé salario mínimo vamos a ir contra aquellos países en que tenga un salario mínimo que haga que la gente no pueda vivir de una manera digna bien me parecía interesante entonces qué es lo que pensaba pues fui directamente a eeuu y me encuentro que en eeuu el salario mínimo son 7,25 dólares la hora o sea seis euros y medio para que alguno piense dices hostias con seis pavos la hora alguien puede vivir en eeuu y en alabama en españa alguien vive con seis euros pues es que es menos que salga mínimo español o sea entonces tampoco es probablemente con estos he dicho que no solamente con eeuu si está saliendo mucho entonces pues pues digamos pues jodido no o sea que podamos hacer cosas bien qué es lo que estoy más o menos sacando de resumen pues si os dais cuenta que con tanta regulación es muy muy jodido meternos con aplicar algún tipo de arancel o algo relacionado con a países con muy pocos derechos laborales porque porque no estamos encontrando que eeuu pues la gente que trabaja en eeuu pues tienen muy pocos derechos laborales fijaros el número de vacaciones precio ahora salario mínimo número de días de vacaciones horas máximas joder macho o sea igual no estamos tan mal en españa comparado con eeuu es lo que pienso cuando está todo dios que quieres a eeuu que está con la green card con tal pues no lo sé no tampoco lo acabo de ver no bien desde el punto de esta regulación europeo pues si os dais cuenta lo que antes veíamos con holanda bélgica que pues que se trabaja que el límite son 50 horas o sea que tampoco podemos hacer digamos tantas cosas y sin entrar en otros países del este calentado relativamente hace poco y que nos vamos a encontrar que salió mínimo que tengan pues sea relativamente bajo no nos podemos encontrar con países que salió mínimo son 300 euros entonces y que están dentro de la unión europea entonces es muy difícil que podamos decir tu vietnam te voy a meter un impuestazo porque tiene un salario mínimo pequeño si es que en europa ya lo tenemos o sea que es que tampoco podemos hacer más cosas donde podríamos entrar a tocar un poquito los cojoncillos y es sobre todo con el tema de explotación infantil ahí yo creo que es claramente que sí que se pueden hacer cosas muy claras y yo creo que hay que hacerlas si no se están haciendo ya o discriminación clara entre hombres y mujeres en el que haya esa discriminación por por género no también podría ser incluso en aquellos países en los que se haga una discriminación muy clara por raza no pero si os dais cuenta esto es por donde podríamos más o menos pivotar no o sea no tendríamos un margen bestial a la hora de poder pivotar de meter caña a aquellos países en los que apenas hay derechos laborales no es más incluso nos podemos encontrar en países con con derechos laborales con pocos derechos laborales como puede ser en méxico o incluso colombia lo que lo que antes hablaba pues que te encuentras muchas veces que esta gente para poder vivir y poder sobrevivir realmente tiene que tener dos trabajos no entonces pues encontramos muchas veces en países en los que tiene esa gente trabajando sus 40 horas y luego a su vez teniendo un segundo trabajo para trabajando otras 20 horas para poder llegar a final de mes no entonces pues la realidad es que es complicado poder aplicar algún tipo de impuesto especial para países con determinadas sin sin digamos derechos laborales y luego teniendo en cuenta que si aplicáramos algún impuesto especial aquí desde el punto de vista de la unión europea pues el impuesto contrario que nos vendría una unión europea pues sería de fijo si de repente decidimos que a colombia méxico vietnam le aplicamos determinado impuesto pues daros cuenta que seguro que un aplicaría otro impuesto por alguna otra cosa que se le podría ocurrir aunque fuera porque mente a los cojones viene entonces con eso también entraríamos una posible digamos guerra arancelaria bastante bastante clara no entonces yo qué es lo que pienso no y respondiendo un poquito a la pregunta de sfl no creo que podríamos aplicar algún tipo de estos impuestos pues lo veo lo veo complicado no lo veo complicado porque porque realmente los grandes sobre todo porque nos encontramos países tan potentes como china o como eeuu que realmente los trabajadores están jodidos pero bien jodidos no si lo comparamos desde el punto de vista europeo incluso desde el punto de vista digamos español sería legal o no legal pues salvo que sea un tema claro de vulneración de derechos universales como pues el tema de trabajo de los niños o discriminaciones por por género etcétera lo veo jodido que se pueda aplicar nada más espero que os haya gustado este vídeo espero que si os gusta este tipo de vídeos pues porque no suscribiros macho suscríbete suscríbete why not no suscríbete y nada más recordados que un día menos si para mí es un día menos para la república y nada más para ti pues lo que quieras y nada más salud y república que no suscríbete y nada más